Estimados colaboradores, reciban una calurosa bienvenida a la Unidad de Restitución de Tierras. Como Director General los invito a que me acompañen a seguir cumpliendo con las metas y los propósitos que nos hemos propuesto en el marco de la implementación de esta política pública en materia de restitución de tierras en Colombia. Confío plenamente en sus capacidades y compromiso para que desde sus actividades diarias contribuyan a la consolidación de la cultura de la legalidad, del emprendimiento y la equidad en el país, permitiendo que las víctimas de abandono y despojo retornen a sus tierras para recobrar su identidad de forma articulada y legítima y así fortalecer la reparación integral como un proceso de reconciliación que permite la verdadera transformación de las víctimas en empresarios del campo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!